Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Heart, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. El gerente de ventas que trabaja para una compañía, o el gerente de ventas que trabaja para su propia compañía, hay que salvar muchas distancias, ¿ok? No es lo mismo lo uno que lo otro, sobre todo en lo que se refiere al comportamiento. El gerente de ventas dentro de la organización, dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro de la fuerza de ventas, ¿ok? Yo lo veo mucho, lo veo mucho en el trabajo y me da muchísima pena, y esto pasa un poco por, quizás, la costumbre latina, hispana que tenemos nosotros, de pensar que cuando vamos al trabajo, estamos ingresando a nuestra propia casa. Loco, el trabajo no es tu casa, no es tu compañía, y te debes a reglas, ¿ok? A estatutos, a políticas totalmente ajenas, que nada tienen que ver contigo ni con tu familia. En la compañía tienes que ceñirte a los reglamentos de la compañía. No puedes tratar a la fuerza de ventas como si fueran tus hijos, como si fueran parientes tuyos, o como si tú les dieras de comer, ¿ok? Eso de mi equipo, mi fuerza de ventas, me traes esto, me traes lo otro. No, 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 ahí no hay nada de me. De repente en tu compañía puedes decir, y ya suena un poquito mal, obviamente, ¿no? Pero, no existe eso de me, 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 me. Me traes esto, me traes lo otro, me haces esto, me haces lo otro. Te me vienes, te me acercas, te me apuras. No, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando trabajas por una compañía no puedes hablar en esos términos, porque tú te debes a la compañía. Te debes a la compañía. Esa compañía paga tu salario, te da de comer. Cuando manejas una fuerza de ventas, tienes que respetar al equipo, ¿ok? Porque siempre tienes que recordar que tú trabajas para la compañía. Que es la compañía la que cubre tu salario, tus necesidades. De modo que tienes que tener mucho cuidado con el abuso, con esa soberbia. Que lleven muchos gerentes de ventas, que lamentablemente, puntualmente, llegan a un cargo de relevancia. Y empiezan a pensar que son, que están por encima de los demás. Y que pueden hacer lo que les da la gana. Y que nadie los puede detener, nadie los va a detener. Todo tiene un límite en la vida. Eso no se puede hacer. Todo tiene un límite en la vida. Ahora bien, si fuera tu compañía es diferente. ¿Por qué? Porque tú estás pagando el salario. De la fuerza de ventas. Sin caer en el abuso, por supuesto, ¿no? Todo tiene un límite también. Pero cuando es tu compañía es diferente. Quizás ahí puedes entrar en el, me traes esto, me traes lo otro, me haces esto, me haces lo otro. Porque es tu compañía, tú le estás dando de comer a la fuerza de ventas. Pero cuando tú trabajas para una compañía, siempre tienes que recordar que eres un empleado. No eres el dueño de la compañía. Y eso es lo que lamentablemente mucha, mucha gente olvida. Piensan que son propietarios. Y lamentablemente a veces el éxito es efímero. Y se escapa de las manos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno asume una posición, un puesto, un cargo de relevancia. Nunca hay que pensar que porque uno trabaja para una compañía y es el gerente de ventas, o el supervisor de ventas, o el gerente comercial, entonces puede abusar de la fuerza de ventas. Sucede mucho, ustedes lo saben. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Adiós. Chao, chao.